Señoras, continuamos aquí con el desarrollo de este su espacio diario 16. Miren, era justo y necesario que nosotros colocáramos sobre la mesa algo que es de vital importancia para todos nosotros como país en estos momentos y es la economía, la parte económica. Y siempre a mí me gusta hacer contacto con él porque para tener un enfoque mucho más directo de todo lo que está sucediendo y no lo que está sucediendo, sino qué podemos hacer para mejorarlo y para cambiarlo. Me refiero al profesor Antonio Siriaco, quien es vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y el profesor sabe que siempre es bienvenido a este espacio. Buenos días, profesor. Bueno, para mí, tú sabes que siempre es un placer estar contigo, Mio Soti, en el diario 16. Estamos a tu disposición. Una de las cosas que más nos preocupa a nosotros es la situación de la inflación. ¿Cómo estamos nosotros en la actualidad? ¿Y qué tan difícil para el gobierno es manejar este asunto? Mira, el tema de la inflación es un tema, Mio Soti, que se ha venido expresando desde finales del año 2021. Y evidentemente es una inflación importada en un componente, en uno de sus componentes. Y es difícil muchas veces que tú puedas controlar que los precios de la materia prima, tú no puedes decretar en la República Dominicana, que el precio, no sé, y de importación del maíz, de la soya, de la harina de trigo y otros commodities que se forman en los mercados internacionales y que todavía todo parece indicar que no hay una solución en este año. Y además el tema de los combustibles, el tema, por ejemplo, de los hidrocarburos, el tema del petróleo, el tema del gas natural, el tema del carbón mineral, que no solamente hay una situación de un mercado que todavía no es suficiente en términos de la oferta con respecto a la demanda, sino también que está supeditado al tema geopolítico, a los conflictos ahora mismo muy, muy planteados alrededor de Ucrania, entre Estados Unidos y, en este caso, Rusia, que es uno de los principales productores de gas natural. Y el caso de Ucrania, un productor importante incluso de trigo. Todo eso genera en los mercados internacionales alzas que impactan a economías como la economía dominicana, que productos básicos, por ejemplo, como el cerdo, que necesita maíz, necesita soya, el caso, por ejemplo, del pollo, que es un componente importante de las canastas básicas, que necesita para su crecimiento el maíz. Pero el caso de la grasa comestible, que obviamente impacta en los precios de los aceites. El caso de la harina de trigo, que impacta en el precio del pan. Y por eso tú ves que el año pasado el banco central de la República Dominicana se trazó como una meta de inflación, un 4%, y la inflación terminó en el doble, en 8.5%. La inflación de alimento, el componente de alimento, fue aquel que más creció el año pasado. Y eso el gobierno evidentemente no lo controla. Eso es un problema, es un reto que va a tener el gobierno durante este año. ¿Por qué? Bueno, porque cuando se incrementan los precios, cuando se incrementa el precio de los combustibles, cuando se incrementa el precio de las gasolinas, o el precio de los bienes agropecuarios básicos de la canasta familiar, obviamente que eso nos altera nuestro salario, nuestra capacidad de compra. La gente cuando va al supermercado, que con 10 mil pesos tenía o compraba una cantidad determinada, ahora va a comprar menos. Y todo eso tiene un impacto, no solamente en la economía popular, sino también tiene un impacto social y tiene un impacto político. De manera que yo pienso que uno de los grandes retos que tiene el gobierno este año, precisamente cómo minimizar el coste de la inflación en los hogares básicamente populares. ¿Y cómo va a poder, qué puede implementar? Porque el mismo presidente lo escuché decir que lo que más le preocupa es el problema de la inflación. Mira, hay varias medidas que pienso yo que el gobierno tendrá en muchos casos que seguir implementando. El presidente de la República dio unas declaraciones la semana pasada, parece que en un programa de televisión, donde él decía que era imposible para el gobierno seguir subsidiando este año los precios de los combustibles y de la gasolina. Yo pienso que eso es un error. Yo pienso que el gobierno tendrá en algún momento, quizás no en la magnitud que lo hizo el año pasado, pero dependiendo de las circunstancias tendrá que seguir subsidiando el arsa de los combustibles. Por ejemplo, el año pasado... ¿Usted cree, profesor, que él... Porque a mí me sorprendió que el presidente lo dijera de esa manera. ¿A usted le pareció también que no debió como expresarlo, haberlo dicho como de esa manera? Porque eso le dice uno, bueno, pues vamos a estar peor entonces. Claro, fíjate, siempre hay que buscar un espacio. ¿Por qué? Porque tú tienes que priorizar en estos momentos la gobernanza con respecto a la economía. Y cuando el presidente de la República de manera tajante dijo eso, es como que la persona, el público, el ciudadano sintió que se cerraron las puertas en ese aspecto. Y uno no puede dejar ningún, debe dejar algún espacio en ese sentido, porque la realidad muchas veces es mucho más cruda que las expresiones que uno puede hacer. Y la realidad es que los precios evidentemente del petróleo tienen una tendencia alcista, que los precios del gas natural tienen una tendencia alcista, y los precios del carbón mineral tienen una tendencia alcista. Y cuando uno observa la matriz energética en la República Dominicana, el 75% del uso de las plantas es básicamente sobre la base de combustibles fósiles. ¿Qué significa eso? Bueno, que eso va a seguir impactando toda la economía, porque el tema de los combustibles es un tema transversal. Entonces yo pienso que de una forma u otra el gobierno tendrá que seguir subsidiando, quizás no en la magnitud, como he dicho, del año pasado, pero tendrá en estos próximos meses que seguir subsidiando el incremento en los precios de los combustibles. ¿Por qué? Por lo siguiente, hay una situación que se da de que un contexto que estamos viviendo, obviamente, que es un contexto donde los niveles de precios son altos, evidentemente, si tú no permites, si tú no subsidias posibles incrementos que se vayan a generar en los próximos meses, eso va a significar que los precios seguirán aumentando mucho más de lo que se han incrementado. De manera que siempre hay que establecer un espacio precisamente para minimizar estos costos, porque, vuelvo y reitero, están primero los aspectos de gobernanza antes que los aspectos económicos. Y eso es un elemento importante. Otra, quizás, solución o que minimice los efectos negativos. Yo pienso, Mio Soti, que hay que fortalecer los programas de provisión de alimentos, en este caso... ¿En qué sentido, profesor? De ventas populares. Ah, lo de las ventas populares. Hay que ampliar los mercados. Que lo hizo muy bien en diciembre el Inespre. Óyeme, la gente se volvió loca con esos combos. Claro, claro. Y eso hay que mantenerlo en esta coyuntura. No es que tú vas a establecer un programa permanente que pueda entrar en conflicto, quizás, con el sector comercial, pero en momentos coyunturales, precisamente, esos espacios, esas ventas populares, esos grandes mercados populares, permiten que la gente, durante dos días o tres días, pueda comprar productos que quizás lo hubiese comprado mucho más caro en otro tipo de establecimiento comercial. De manera que yo creo que eso es un elemento importante. Doctor, lo quiero sacar de su zona de... Con esta preguntita, que es como fuera de lo normal, y no de eso, tal vez, directamente. Es como para establecer lo que usted acaba de decir. Los gobiernos, porque lo hacen todos, como que cuidan mucho de que si yo le pongo los productos baratos a través del Inespre a la gente, entonces se entra en una competencia con el mercado formal. Pero yo creo que como que verlo siempre, y lo ven todos los gobiernos de esa manera, oye, nunca se va a poder hacer algo que beneficie a la mayoría de abajo, porque siempre vamos a entrar en una lucha de interés con los de arriba. No, no, mira, lo que hay que tratar es de diseñar esos programas de manera muy focalizada, de ver los espacios donde se van a establecer los expendios de ventas populares, o los mercados populares, pero evidentemente que son programas que no van a desplazar al sector comercial. Todo lo contrario, porque no es un programa permanente, estamos hablando de programas de carácter coyuntural. Esta inflación, que muchas veces se ha generado en gran parte en los mercados internacionales, llegará un momento que esto va a converger, que esto se va a estabilizar. Sin embargo, es obvio que nosotros tenemos que pensar que en esta coyuntura, la paz social facilita realmente, es beneficiosa para todo el mundo. Para el sector comercial y para otros establecimientos comerciales, porque peor es precisamente que muchos sectores afectados comiencen incluso con demandas salariales, comiencen incluso con algunas protestas, todo eso afecta al sector comercial. Entonces, ¿qué tiene que hacer el gobierno? Tratar de evitar eso. ¿Y cómo lo hace? Mediante esos mecanismos, que son mecanismos focalizados, que son mecanismos que están básicamente tratando de evitar cualquier situación que pueda afectar en un futuro al sector mismo comercial. De manera que yo creo que el gobierno va a tener que hacer uso de estos mecanismos tradicionales, pero focalizados, y ampliarlo precisamente. Otro mecanismo que yo creo que el gobierno, de manera coyuntural, lo puede hacer Niosotti, es sencillamente tratar de ubicar y focalizar aquellos productos que son importantes de la canasta básica. Por ejemplo, el pollo. Y focalizar los insumos que usa el pollo. Por ejemplo, el pollo usa maíz. Entonces, vamos a decretar una especie de agnistía arancelaria a las importaciones de maíz durante un periodo, vamos a decir, preestablecido. O vamos a establecer una especie de agnistía arancelaria, en este caso, a las importaciones de crigo. Por poner un ejemplo, que se utiliza mucho para la elaboración al final del pan. Todo eso, tú estás focalizando aquellos bienes que tienen una alta ponderación en la canasta básica, y entonces tú le estás disminuyendo costos temporales para que esos incrementos de precios a nivel internacional no se transmitan directamente a los consumidores. Esos son mecanismos que tiene que utilizar el gobierno, pero de manera temporal, precisamente para evitar que los subsidios se disparen mucho, si no tiene los recursos suficientes, y además también para no afectar a un sector, como tú has dicho, sector comercial, que en muchos casos piensa que se le puede hacer una competencia desleal. Profesor, con su experiencia como uno de los mejores economistas que tiene este país, que coloca, antes de entrar a la deuda pública, que eso está que arde, que coloca a un gobierno como el que estamos teniendo nosotros en la actualidad, popular todavía, se pudiese decir, con altos niveles de popularidad, a pesar de muchas cosas y de todo esto que nosotros estamos conversando, pero ¿qué podría colocar al gobierno al final de este periodo? Porque la gente no juega con la comida. Entonces, ¿qué podría colocar y bajarle esos niveles de popularidad al gobierno? Bueno, tú has dicho que el tema de la inflación es un tema, y el mismo presidente de la república lo ha mencionado claramente. Cuando tú puedes crecer, tú puedes decir la economía dominicana creció, la economía dominicana generó empleo, pero si tú mantienes niveles altos de inflación y del costo de la vida, obviamente que eso le va a quitar al gobierno una... Si mantiene alto el costo de la vida. Eso le va a quitar todo ese espacio y esa popularidad que le ha generado durante estos primeros años. Que no es como la gente dice... Porque la gente se calza. Porque la gente dice, ¡ay, pero como está el gobierno, hay que darle 30 años más! No, no, no. Entonces, no, porque es que la política no es así. La política es compleja. La política también se nutre de incertidumbre. Y todo eso, en cierta manera, muchas veces tú puedes, en los dos primeros años, y hay experiencia ya, tener una gran popularidad, y de repente, los dos años posteriores ya, donde se acercan las elecciones, se cambia la tortilla y tú pierdes esa popularidad. Hay experiencia que ha ocurrido en ese sentido. En el mismo, incluso, Partido Revolucionario Moderno, el anterior partido PRD. De manera que las crisis, generalmente, hay que tener mucho cuidado. Cuando hay crisis bancaria o crisis que afectan a una parte importante de la gente, y que los precios se incrementan, porque hay que tomar en consideración, por ejemplo, la experiencia del 2003, que fue una crisis bancaria, pero la inflación y la devaluación generó un proceso inflacionario, que eso terminó, básicamente, afectando al gobierno de turno, que durante los dos primeros años había prácticamente arrasado en las elecciones municipales, sin embargo, perdió las elecciones presidenciales. En este caso, uno puede tener que el presidente de la República, en estos dos primeros años posibles, pueda tener una alta popularidad. Pero si los niveles de inflación, si los niveles del costo de la vida no se controlan, evidentemente que eso tendrá repercusiones, porque al final, la gente se cansa, la gente comienza a comparar con periodos anteriores. Y entonces ahí viene todo el tema, precisamente, de que la popularidad se va diluyendo. Y eso es muy importante. Dígame algo, profesor, porque, óyeme, solamente un economista puede hacer ese planteamiento. ¿Cómo es posible que nosotros a veces, y cuando digo nosotros, me refiero al común y corriente de la población, y nosotros evaluamos y decimos, pero ven acá, yo compraba el pollo, o yo compraba el arroz, o yo compraba una libra de habichuelas, o un paquete de habichuelas de dos libras, en un costo, y ahora es mayor el costo. Entonces la gente dice, en el gobierno de Danilo Medina y el PLD, nosotros teníamos esto totalmente controlado. Entonces, lo visualizamos desde el punto de vista de que, bueno, hablan de Danilo en el aspecto de corrupción, de lo que se está ventilando en la justicia, pero a nivel de los productos y cómo estaban las cosas, estaban asequibles o más asequibles de lo que nosotros no tenemos. ¿Es correcto esos planteamientos que hacen a veces algunos ciudadanos? No, y no solamente eso, sino hasta por las redes sociales, comienzan las campañas, quién te subió el arroz, quién te subió el pollo, todo eso de una forma u otra, en un momento, ya cuando los gobiernos ya tienen cierto tiempo, y la gente, algunos se cansan, comienzan a comparar, tiene efecto. Incluso, eso puede traer un proceso de reivindicación de políticos, que entre comillas, la gente lo tiene como muertos políticos. Hay que tener mucho cuidado, la política no es matemática, donde dos más dos son cuatro. La política es una ciencia verdaderamente que se vincula con los fenómenos complejos, que se vincula con los cambios, con las actitudes de la gente, y eso evidentemente que yo creo que hay situaciones en las cuales uno no puede ceder. Por ejemplo, Estados Unidos, tú te pones a ver, Estados Unidos perdió al presidente Donald Trump, y ahora Estados Unidos está viviendo una de las mayores inflaciones durante los últimos 40 años. ¿Qué dicen las encuestas? Que prácticamente hay un proceso de recuperación del partido republicano, y en este caso de Donald Trump, y posiblemente, en estas elecciones de medio tiempo en los Estados Unidos, esa mayoría precaria que tiene el partido demócrata, de 50 senadores, o 51 senadores, lo puede perder. ¿Por qué? Porque hay un descontento, básicamente porque el coste de la vida en los Estados Unidos se ha incrementado, y eso, que Estados Unidos ha tenido un crecimiento extraordinario, y Estados Unidos, los niveles de desempleo están en sus puntos mínimos. Y a pesar de eso, hay un descontento de una parte importante de la población, porque cada vez que va a comprar, obviamente los bienes y servicios son más costosos. La inflación es el peor de los impuestos, mi Osote. Es un impuesto que afecta, y mucho más, a los más pobres, porque aquel que tiene capacidad, de una forma u otra, para minimizar esos niveles de precios, bueno, puede transformar su riqueza en aquellos activos, que quizás los niveles de depreciación no son tan altos. Pero el pobre no, el de clase media no, el que tiene salario fijo no. ¿Por qué? Porque los precios se incrementan, y evidentemente sus salarios permanecen fijos. Y eso hace que la capacidad de compra, la capacidad que tiene ese salario de comprar bienes y servicios, se achica. Por eso es que yo creo, y siempre lo he dicho, que el gran reto que tiene este gobierno en este año, y en los próximos años, si esto sigue, es precisamente minimizar todo el efecto de la inflación en la sociedad dominicana. Esta es la pregunta del millón, porque el dominicano común no entiende, y muchas veces, en campaña, la campaña anterior, para nosotros sacar las autoridades que tenemos, se nos vendió, y ahí metió un poquito la pata el ministro de Industria y Comercio, Ito Bisonó, porque Ito vendió una formulita diciendo de un desmonte, y la gente se quedó esperando, diciendo, bueno, pero si ya están en el gobierno, ¿por qué no se quita y se limpia todo lo que se le podría quitar en cuanto a la cantidad de impuestos que se cobra por cada galón de combustible? Y eso haría que entonces los precios bajen un poquito. Si aquí bajan un poquito la cantidad de impuestos por cada galón, ¿por qué se le hace tan difícil a cualquier gobierno implementar eso, profesor? Tú sabes que hay que tener siempre mucho cuidado con las expresiones y con lo que uno dice, y es importante uno tener información. Cuando tú analizas cuáles son aquellos impuestos que le dan mucho mayor recaudación al gobierno, uno hace un listado. En primer lugar está el ITEBI. El ITEBI es el principal impuesto donde el Estado se nutre de las recaudaciones. El segundo impuesto es el impuesto sobre la renta. Y el tercero son los impuestos a los combustibles, a los hidrocarburos. Entonces, evidentemente, quizás el ministro ITEBI sonó que en ese momento formaba parte de la oposición, quizás no se percató de lo que estaba diciendo, y mucho menos nunca supo en ese momento que iba a ser el ministro de Industria y Comercio. Obviamente que todo queda guardado en las redes sociales, e inmediatamente cuando es ministro de Industria y Comercio, ya comenzó, o comenzaron la gente con un meme, y sacaban la fórmula, y sacaban al ministro en ese momento de una pizarra. Sí, pero realmente se puede hacer. Evidentemente. Bajar un poquito la cantidad de impuestos a los combustibles. Lo que hay que hacer es que también hay que buscar otras alternativas en ese sentido. El Estado dominicano, si lo hace, sabe que los niveles de recaudación van, lo puede hacer, pero tiene que buscar otras alternativas. Yo lo que creo, yo lo que creo es que los impuestos a los combustibles son impuestos básicamente indirectos. Y lo que hay que tratar es, en una reforma fiscal profunda que se haga, tratar de que gran parte de los impuestos que se pierdan en aquellos que pesan mucho en la población dominicana de salarios fijos, hay que tratar de revertirlo y ponerlo a aquellos de altas rentas. Es decir, nosotros tenemos un sistema tributario que es injusto. Y uno de esos impuestos, precisamente, es el impuesto a la gasolina, a los combustibles. Entonces, en una reforma, eso hay que verlo en un contexto de reforma, hay que bajar esos impuestos, básicamente, y hay que trasladárselo a otro tipo de grupos que puedan y que tienen capacidad, en este caso, de riqueza. Yo creo que el sistema tributario en la República Dominicana tiene que descansar más en el patrimonio, más en los ingresos de altas rentas, y mucho menos en los ingresos indirectos, como es precisamente ese caso de los impuestos a los hidrocarburos. La deuda pública, profesor, óyeme, de verdad que es alarmante lo que está ocurriendo en la actualidad. Y la pregunta sería, ¿obligatoriamente el gobierno tiene que hacerlo de esa manera para poder cumplir? ¿Y cómo se le puede decir? Es decir, porque esa parte yo no la entiendo. Yo escuché al presidente decir que nosotros estamos súper bien. Entonces, yo me llevé a mi casa y yo dije, bueno, mi casa es una empresa que yo administro. Si yo digo, yo estoy súper bien cuando alguien me visite en mi casa, yo estoy súper bien, aquí todo está bien en la casa, pero yo tengo que salir, coger prestado lo que yo voy a gastar en el mes. Entonces, ¿cómo estoy bien y cojo prestado? Tú sabes que generalmente los presidentes de la república no van a decir que están mal. Ahora, el tema de la deuda es un tema que siempre ha estado pendiente y está muy supeditado, posiblemente, a una gran reforma fiscal que se haga en la república dominicana en el momento que se deba hacer la reforma y en el momento que se requiera y en el momento adecuado. Los niveles de endeudamiento de la república dominicana son altos y evidentemente el gobierno este año posiblemente se siga endeudando porque se ha planteado un déficit de un 3%. Y en el caso, por ejemplo, de los intereses de la deuda pública que pesan mucho en el presupuesto, estamos hablando de casi el 3.3% del PIB. Mientras todavía, mientras no se haga una gran reforma, en el momento que yo creo que se debe hacer, evidentemente que la economía dominicana se seguirá endeudando. Ahora, el tema del endeudamiento también hay que verlo a nivel global. Los países que más endeudados están son los países desarrollados y tienen deudas que... Sí, pero ellos tienen capacidad de respuesta, profesor. No, no, ahí voy. Ellos tienen una... Muchos de ellos tienen un sistema tributario mucho más fuerte que la República Dominicana. Pero lo que te quiero decir es que la solución, cuando todos están endeudados, es que la solución va a ser global. ¿Por qué? En los años 80, cuando los países de esta región estaban muy endeudados, se le exigía mucho a través de programas de ajuste del FMI. Hoy en día, los países desarrollados no pueden pedirle eso porque ellos mismos están endeudados. Entonces, yo creo que eso es en cierta manera también un elemento que matiza un poco todo el tema de la deuda en países como la República Dominicana. Pero, no podemos perder de vista que una deuda que pesa y que crece, en algún momento hay que ponerle un coto a eso. Y yo creo que el gobierno tiene que comenzar en primer lugar, y yo siempre he sido partidario, seguir combatiendo la evasión fiscal y la elusión fiscal como mecanismo eterno. ¿La evasión y qué cosa? Y la elusión fiscal. Elusión fiscal. En segundo lugar, el gobierno tiene que seguir profundizando lo que es la eficiencia en el gasto público. Que el año pasado, el mismo presidente de la República dijo que esos 13 mil o 14 mil millones que se pagaron de subsidio, oye bien, a los combustibles fue fruto del ahorro del gobierno. Entonces, si el gobierno ha seguido en esos procesos de ahorro, entonces yo pienso que debe de seguir este año para tratar de endeudarse lo menos posible. ¿Cómo nosotros vamos a terminar este año en cuanto al crecimiento de la economía? ¿Cuánto hay registrado? No, yo creo que este año va a haber una gran moderación del crecimiento, eso para todo el mundo, para todos los países. Ese crecimiento que tuvo la República Dominicana el año pasado de prácticamente dos dígitos, tú no lo vas a ver este año, posiblemente este año la economía, el gobierno ha estimado que puede crecer... Nosotros cerramos el año pasado ¿con cuánto exactamente? Alrededor con un 11, 12 por ciento. ¿Un 12 por ciento? Es decir, nosotros cerramos entonces súper bien. No, 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 en términos de crecimiento sí, pero este, mira, el año 2020 fue un año perdido, el año 2021 fue un año de recuperación, pero ya este año 2022 es un año ya de estable, estabilización, es decir, ya tú no puedes, tú no, tú no, tú tienes que comparar este año 2022 con el año 2019 porque ya la economía se parece mucho en ese sentido, el año 2021 a pesar de todo todavía era un año de recuperación, entonces por eso es que el gobierno estimó este año que iba a crecer entre 5 y 5.5 que es un crecimiento muy parecido a los pronósticos que se hacían antes de la prepandemia. si el tema de la inflación persiste obviamente que eso puede y el tema de una política monetaria muy restrictiva que conduzca como va a ocurrir este año a un incremento en la tasa de interés eso va a tener un impacto en la inversión privada y en el consumo privado. Eso va a traer como consecuencias que quizás el gobierno tiene que emplear ese fondo para terminar con un crecimiento como el que ha pronosticado en su meta macroeconómica porque si no puede terminar incluso por debajo del 5%. ¿En este 2022? Claro, déjame decirte si tú comparas el crecimiento del año 2021 básicamente con el crecimiento del 2019 la economía apenas tuvo un crecimiento de un 4% entonces porque estamos comparando un año de recuperación con un año normal prepandemia entonces y es lo mismo ahora mismo ahora tú puedes comparar este 2022 con el 2019 y van a tener un crecimiento muy parecido en el 2019 la economía creo que terminó con un 5 o un 4 puntos entonces este año posiblemente pueda terminar en esa vecindad yo creo que puede terminar entre 4.5 y 5.2 las exigencias de ciertos sectores díganle los médicos profesores y todo el que se agregue y ahora el sector sindical del área del transporte yo se lo digo porque yo he recibido desde el fin de semana se ha mantenido enviándome información hablando hasta de paralización del transporte y que por el aumento de los combustibles que uno sabe que de aquí nadie es responsable porque eso viene de los mercados internacionales pero esas luchas que se van a dar ahora a continuación porque ellos están hablando ya de paralización mira siempre hemos dicho que es el gran reto te había dicho al principio que uno de los efectos colaterales de la inflación es que cuando se incrementan los precios a nivel externo a nivel interno y en este caso a nivel externo y el gobierno no tiene un mecanismo básicamente para absorber de forma temporal los efectos sociales son eso ahora mismo hay una demanda importante de sectores que en este caso de los transportistas que están amenazando con un incremento en el precio de los pasajes ¿qué significa eso? bueno que tú vas a encontrar que si eso se hace efectivo la gente entonces de una forma u otra hay sectores que van a comenzar a pedir incrementos de salario y eso hay que tomarlo en consideración el coste de la canasta básica para el más pobre en la República Dominicana para aquellos que están en el primer quintil sobrepasan 24 mil pesos mensual y el salario mínimo más alto son 21 mil pesos entonces ahí hay un déficit ya de más de 3 mil pesos por ejemplo yo le voy a decir algo de lo que a uno le ocurre que es ejemplo también yo por ejemplo llenaba mi carro normal yo le echaba 2 mil pesos a combustible y ese carro estaba full pues yo ahora tengo que echarle 2 mil 700 pesos para que se llene que quiere decir que yo tengo encima 700 pesos prácticamente semanal que tú tú calcula eso por 4 y estamos hablando de 2 mil 800 pesos entonces yo te pregunto quien te ha reajustado tu salario no nada o te ha indexado tu salario nadie entonces eso son las consecuencias de la inflación eso es como un impuesto que tú estás pagando adicional ese es el efecto de la inflación cuando uno puede aguantar algo así porque es difícil bueno es difícil y entonces llegar a un momento que el gobierno va a ver las consecuencias y tendrá en un momento determinado que impulsar incrementos generales de salario y eso trae su trastorno pero una gente que esté cogiendo prestado no puede incrementar el salario bueno pero muchas veces el coste de eso es un mayor nivel de endeudamiento al final al final es lo que digo más de lo que estamos profesor bueno la república dominicana todavía le pueden prestar por una serie de mejoramiento en el déficit del sector público y eso en ese sentido las calificadoras de riesgo en estos días mejoraron la calificación de la república dominicana eso significa que tiene una capacidad de inversión puede su deuda soberana puede mejorar más todo eso pero eso genera burbuja por eso yo digo que hay que tener cuidado con respecto a eso porque las calificadoras de riesgo te pueden inducir a ti a un mayor endeudamiento pero llega un momento en que eso tiene su límite ahora vuelvo y te reitero el gobierno tendrá que y eso hay que hacerlo ya ahora hay que buscar la forma de ir absorbiendo parte de esos incrementos de precios porque esto se puede convertir en una bola de nieve y luego entonces traer consecuencias mucho más costosas hay algo que yo no puedo dejar que usted se vaya profesor hoy sin que usted me evalúe esa parte porque yo que visito los barrios uno como parte de un medio de comunicación buscando informaciones y viendo lo que te dice el de abajo mire puede ser alguien que sea lo que le llamo en los barrios y que prácticamente un indigente no le hagas caso a ese que es un loco pero te habla de cualquier tema y sabe todo lo que está pasando en el barrio normal pero que su condición ya tú sabes de vivir en la indigencia desde esos hasta ese común y corriente de esa población que vive del cheleo te dicen a ti nosotros estamos guapos con el gobierno porque estamos mal entonces uno dice bueno pero estamos viviendo en dos países porque mientras la autoridad te dice que estamos bien ese ese de abajo del barrio te dice que esto no lo aguanta nadie y que ellos no quieren al gobierno no es un fenómeno eso bueno tú sabes que generalmente los gobiernos tienen mecanismo y eso lo han utilizado para mantener a esos grupos y básicamente en los barrios populares con cierto nivel de calma y los programas sociales de los gobiernos en esos aspectos han jugado un papel importante cuando tú analizas las protestas que se han dado en los últimos años en la República Dominicana vienen más de sectores de clase media que de sectores populares y cuando tú indagas los sectores populares tienen Bonoluz Bonogás tarjetas como eres primero entonces ese es un mecanismo que el gobierno tiene que utilizar es decir que por más que uno escuche eso entonces no es real es un mecanismo como de presión yo lo que creo que obviamente es un mecanismo de presión y la acción pública hacia esos sectores que hace el gobierno tradicionalmente es que incrementa los programas sociales le mejora los programas sociales le da mucho más recursos para susistir y en ese sentido yo creo que los gobiernos han jugado todos un papel importante manteniendo esos sectores a raya y eso ha transformado mucho la sociedad dominicana en ese sentido hay que evitar evidentemente que situaciones se puedan irse de las manos yo creo que también un elemento importante que tiene que hacer el gobierno es fortalecer cada vez más los programas de combate a la pobreza fortalecer cada vez más los programas que tiene vinculante con los sectores populares y que sean programas que sean innovadores que no sean coyunturales y que no sean programas sobre la base de una de una asistencia social permanente sino que sean programas que puedan verdaderamente ayudar a los más pobres a superar la pobreza que tanto perjudica a un gobierno restringir a sus funcionarios decir no se puede gastar en esto no se puede gastar en esto no se puede gastar en esto y al fin y al cabo ese funcionario dice y que yo hago aquí porque yo no puedo a través de la institución ayudar a la gente como se explica eso bueno yo creo que la función pública está muy bien definida y está muy bien definida las funciones de las instituciones aquellas que están volcadas a mejorar las condiciones de la gente pero lo ha limitado el gobierno por decreto ha dicho no se puede gastar en esto ni en esto ni en esto todo eso forma parte pienso yo dentro de un contexto donde tú estás mejorando la eficiencia del gasto en un contexto de restricciones en un contexto donde hay limitaciones del presupuesto en un contexto donde tú dices no me quiero seguir endeudando tú tienes que asumir esos tipos de políticas que son políticas que tú lo que estás buscando es una racionalización del gasto público en ese sentido yo creo que cualquier gobierno que lo haga debe ser así lo que no puede hacer es hacer el decreto promulgar el decreto y que verdaderamente no se haga lo que dice el decreto porque la gente entonces no le va a dar pie de solvencia sino prácticamente eso genera una situación incluso a nivel de los ciudadanos pero mira el decreto dice que hay que mantener los vehículos oficiales que no se pueden comprar vehículos que no se pueden hacer fiestas y cuando se hace lo contrario entonces se pierde la credibilidad yo creo que el gobierno en ese sentido lo que tiene es que ser estricto en ese sentido y esa señal que está enviando cumplirla para que verdaderamente tenga los ahorros que tiene que tener es decir que eso no implica realmente en quejas que uno escucha no bueno las quejas en ese sentido porque tú sabes el tipo de estado que tenemos nosotros y va a haber siempre quejas pero verdaderamente yo creo que hay que pensar más a nivel de la población y del bien común y no de grupos muy particulares o sea si estamos viviendo en una situación donde hay restricciones yo creo que las restricciones tienen que ser para todo el mundo y no para un grupo para un grupo en especial en sentido general profesor para nosotros cerrar ya como usted ve hasta este momento este año y seis meses del actual gobierno yo creo que yo creo que uno de los aspectos más importantes que ha tenido el gobierno y es sobre el cual la gente lo valora más que por la economía la gente lo está valorando por el tema de dejar que el ministerio público actúe con mucha con cierta libertad cuando uno analiza los todas las encuestas en ese sentido yo creo que el gobierno sale muy bien el tema de la economía es un tema que ha estado muy supeditado por el tema pandémico y yo pienso incluso desde el gobierno anterior del gobierno de Danilo Medina y eso ha generado situaciones en la economía que aún todavía no hemos superado todavía estamos en una estamos en una quinta ola estamos en una situación donde hay una nueva cepa una nueva versión del COVID que es el Omicron y eso genera incertidumbre si pero se necesitan recursos para vivir no no está bien pero aún así tú tienes que sopesar que la salud está por encima de la economía y yo creo y el gobierno lo que ha hecho es que está supeditando la economía por encima de la salud en ese sentido de manera y está apostando a una especie de inmunidad de rebaño en ese sentido aunque no lo tocamos nosotros pero hay grandes quejas de cómo el gobierno ha permitido que esos grandes laboratorios se enriquezcan sobre la base y en perjuicio de la salud del pueblo dominicano fíjate que todo el tema de la pandemia ha desvelado toda la debilidad de nuestro sistema sanitario en la república dominicana la falencia del sistema incluso de la seguridad social y cómo toda esta pandemia lo que ha hecho que ha enriquecido a sectores intermediarios que tienen que ver con la salud que el mismo estado incluso ha venido transfiriéndoles recursos porque no asumen muchas veces pruebas que son gratuitas en muchos países como el tema de la prueba del PCR y las otras pruebas para el COVID entonces lo que ha demostrado esta pandemia es la debilidad de nuestros sistemas de servicios públicos que yo creo que la república dominicana tendrá que hacer reformas profundas y deslindar el interés público del interés privado un problema que hay en la república dominicana es que gran parte de servicios públicos que deben ser provistos por el estado hay un interés marcado de grupos de intereses privados y que eso en cierta manera no ha permitido que una cohesión social en la república dominicana cuando tú tienes una seguridad social donde hay cuestionamientos a las AFP donde hay cuestionamientos a las ARS donde la gente estima que cuando va a un consultorio no solamente le cobran impuestos para que el gobierno tenga un gasto público esa persona está pagando un seguro médico pero también esa persona está pagando un copago porque el seguro médico no le cubre gran parte si pero el gobierno tiene que hacer algo porque no sabemos todo eso que usted explica pero lo que queremos es que el gobierno tome cartas en el asunto para que eso cambie entonces eso tiene que cambiar y lo que estoy diciendo es que la pandemia ha desvelado esos problemas y el gobierno tiene que actuar el gobierno no puede quedarse de la mano cruzada para que eso pueda cambiar entonces esos son elementos que yo creo que son reformas pendientes y que la gente tiene que seguir presionando para que los gobiernos realmente tomen como dicen el mango el toro por los cuernos por los cuernos y que sepan que están ahí para el bien común y no para el bien de grupos de intereses señores las gracias al profesor Antonio Siriaco vice vicerecano de la facultad de economía y ciencias sociales de la universidad autónoma de santo domingo por venir a compartir con nosotros siempre para nosotros es un placer profesor bueno tú sabes que siempre estamos a tu disposición y para mí es un placer estar contigo señores cuídense mucho nos veremos en la próxima oportunidad unidad que nos veremos